En el viaje, pues yo con los triglicéridos. Ah, ¿verdad? Y me había unas comidas, hermano. Unos tacos de verdad mexicanos que era como... Directo en el triglicéridos me daban... Uno más, uno menos, qué jovada. Una comida, muchacho. Había un buffet libre japonés. Tenedor libre. All you can eat. Lo que coge con el tenedor es suyo. Los palillos, todo lo que coge con los palillos. Todo lo que coge en 10 minutos, en 3 horas con el palillo. Yo hablé mucho en mi vida de Estados Unidos. Yo no quiero ir con aquello, pero a mí me gustó. Yo siento que si llego a ir a Estados Unidos, tengo que hacer todos los planes que de niño, que todo el mundo ya ha hecho y soñaba. ¿Cuál? O sea, ir a Disney a los 60. Ya muy pobre, ¿no? Uno decía, este era mi sueño. Ese mijito canoso, ¿no? Siquiera lo alcancé a conocer en vida, joven. Por amor, el Parque del Norte siempre lo he hecho. ¿Verdad habrá un gringo que venga a Colombia porque se soñaba de entrar al Parque del Norte? No. Hace unos años, la adrenalina de ir a ciertos parques era eso, ¿no? Como esa inseguridad tan malo. Uno era subiendo y nada, uno echándole tres en uno a eso, ¿no? Ay, Dios mío. Ese parque que ponían en cualquier manga que había desocupado. Ay, llegó el Parque, la Ciudad de Hierro. Traiga para armar una llave. Pero había uno, nos quedamos en montaña ruta. Pero había uno el año pasado por ahí, por acá, eso era... No vamos a decir los nombres, llámalo por acá. No entiendo. No entiendo nada. Los vi en la costa. ¿Cómo? También estaban en la costa. Cuando los empiezan a investigar. Bueno, nos vamos, Diego.